A partir de este martes, la Universidad Nacional Autónoma de México inició la suspensión paulatina de clases para evitar la propagación del COVID-19. La Máxima Casa de Estudios publicó en la Gaceta Universitaria que la rectoría, conjuntamente con los directores de todas las entidades académicas, optaron por iniciar la suspensión paulatina y ordenada de las clases en los diferentes campos, con vistas a que el próximo fin de semana la suspensión de clases sea total. Añadió que en todos los casos se prestará especial la atención a que la interrupción de actividades académicas presenciales no cancele la posibilidad de los alumnos de cumplir con los estudios que el ciclo escolar demanda, por lo que se propiciarán las condiciones para facilitar las labores de enseñanza-aprendizaje desde los domicilios. Asimismo, informó que a partir de este mes se realizarán acciones preventivas en los sistemas Pumabus, Bicipuma, en estacionamientos controlados y oficinas administrativas, como la limpieza exhaustiva, la sanitización y desinfección, así como la colocación de despachadores de gel antibacterial. Asimismo, se brinda protección a más de 1.200 trabajadores que operan los sistemas universitarios de transporte gratuito.